de canto y de artes escénicas en general que es lo que estudié con Angélica Rosa estudié ahí cuatro años y bueno esa es ya la otra etapa en la que yo ya como que formalizaste el juego que ya traía y fue cuando me di cuenta que esto es lo que yo quería hacer para toda la vida es algo bien bonito y algo que he percibido mucho de vos tampoco es como que habíamos hablado tanto en nuestras interacciones pero lo que he percibido en las cosas que escribís en tantas redes sociales como en tus rolas es que sos una persona bastante vulnerable y no tenés miedo a ser vulnerable o sea que y eso es bastante importante a la hora de transmitir los sentimientos en la música o sea no tenés capas no tenés como paredes como que te impidan decir las cosas que tenés que decir sí creo que eso fue es algo lindo pues que yo le agradezco al universo que me haya dado ese don de ser así porque sí conozco mucha gente pues que que no tiene como dice mi maestra la vena abierta ella lo define mucho como la vena abierta ella se refiere a tener esa sensibilidad esa vulnerabilidad y sin miedo de que te vean como sos que sentís expresarte sin miedo pues y es algo que sí desde siempre la verdad es que sí fue algo así muy natural en mí esto soy aquí traigo esto y esta soy yo pues y siento así y me duele esto o me encanta esto como que bien real sabes sin paredes de por medio bueno aunque no siempre he sido así he tenido etapas en las que también me cierro pues sí cabal es normal es normal como tener etapas de estar así como que dando 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 y otras recibiendo y otras de nada o sea que no pasa absolutamente nada un bloqueo sí cabal y muchas veces nos frustramos por esos bloqueos siento yo porque creemos que todo tiene que continuar avanzando todo el tiempo y no todo el tiempo tiene que ser así muchas veces está bien estar estático y va a pasar algo no hacer nada estar totalmente en cero es muy sano también o sea no siempre tienes que estar avanzando y ver qué vas a hacer obviamente pues hay que ser productivos y tener una meta y todo el reloj pero es muy sano tomarse un descanso de volver a acomodarle como actualizar a la página como bueno y ahora qué va sí incluso las páginas ponete si abrís crom y le abrís 32 viñetas a crom o sea lo vas a trabar pues eventualmente te va a pedir así como que bro cabal bájate déjame en paso pero sí y algo que es bien único para mí o sea y es algo que yo busco mucho en otros artistas ponete y también en las cosas que yo hago pero yo no me puedo auto percibir va entonces cuando lo noto en alguien más yo digo así como puta que tal es o sea y es lo de lo mismo de entregar emociones y pocas voces tienen eso o sea mucha gente canta bien canta finado pero la gran mayoría no está transmitiendo nada a través de su voz y creo que es uno de los instrumentos más difíciles de transmitir algo pues total y eso lo venía hablando ahorita con Rod que veníamos en el camino él me decía como mano qué bonito me encanta como pues puedo escuchar lo que sentís a través de tu voz y hablábamos cabal de del rollo de cuando estás aprendiendo a cantar o cuando estás estudiando canto a diferencia de todos los demás instrumentos el canto es para mí el instrumento más único pues obviamente porque se te arruina la guitarra puedes ir a X tienda para no decir marcas a X tienda a comprar la misma guitarra que se te arruinó pues pero qué pasa con la voz o sea todos tenemos una voz diferente y un instrumento que es el cuerpo diferente pues que entonces eso es lo lindo verdad que no se repite el instrumento es literalmente único sí y como tal pero o sea también es bien es bien difícil encontrar lo único de tu instrumento o sea no es o sea es cierto que todos somos diferentes pero no todos podemos transmitir esa personalidad a través de la voz entonces eso es bastante único para mí porque es así me llega un vergo pues o sea muchos de los artistas que me llegan a mí necesariamente no son los mejores cantantes pero transmiten su personalidad a través de su voz ajá vos lo escuchás y decís este serote es donde sea en cualquier contexto él va a ser siempre güeya va a ser siempre ella pues sí total y de eso hablábamos de la vena abierta que que es importante pues o sea más allá de de claro el sonido y que todo tiene que estar perfecto musicalmente y hay que tener un plan de no sé qué y la música sí es importante pero también es igual de importante el sentimiento pues